Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura. Hoy tenemos en el canal estas dos barajas de Yu-Gi-Oh! Una será la baraja de inicio de Pegasus y la otra una baraja de estructura revuelta de las máquinas. Empezaremos por la más antigua que creo yo que es la de Pegasus y después ya pasaremos a la otra. Podéis ver aquí la parte de atrás, si alguien quiere leerlo puede pausar el vídeo ahora. Empezamos. Ya le hemos quitado el cartón que envuelve los productos y vamos a ver el contenido con más detalle. En primer lugar podríamos ver el libro oficial de reglas del juego de cartas coleccionables. Está muy muy guay para poder echar unas partidas, aunque como suelo decir, estas reglas son las antiguas así que merece la pena echarle un vistazo a las nuevas. Podéis encontrar tutoriales en YouTube y cosas por el estilo. Después tendríamos un tapete de juego. Básicamente aquí nos marca las zonas del campo de juego de Yu-Gi-Oh! Aquí un lado y la zona de cartas de monstruo por el otro. Por aquí la zona de cartas de campo y todas esas cosas. Lo dejamos por aquí también y pasamos a lo interesante, que será la baraja en sí, que empieza con Renunciado. Vamos a ver si consigo encontrar el abre fácil y si no, por aquí está bien. Empezamos esta gran baraja con un lanzador de conjuros ritual y efecto. Una carta muy muy mítica, ya que era creo la primera de su estilo o una de las primeras sin duda. Continuamos con ala de grifo, una caridad grácil, muy guay la ilustración y el efecto holográfico. Un insecto come hombres, mítiquísimo también de los inicios de Yu-Gi-Oh! Refuerzos, un payaso del sueño, Jigen Bakudan, un Waboku, Ryuran Manga, una fisura. Vamos a ver lo que hace, destruye un monstruo boca arriba, aquel con el ataque, bueno, con el menor ataque de tu adversario. Una jabalina encantada, un Urabi, anillo del magnetismo, dragón Toon de ojos azules, siempre me han gustado los monstruos Toon, así que muy muy guay. Un disruptor mágico, agujero oscuro, muy mítico también, destruye a todos los monstruos en el campo. Agujero trampa, un Muka Muka, mago ilusionista sin rostro, un cráneo invocado Toon, caimán Toon, una liberación del alma, también ilustración 10 de 10. Parar la defensa, unas 7 herramientas del bandido, paredes de castillo, un explorador sombrío de giro, exorcismo, un goblin robando, máscara de la oscuridad, un Dian Keto, el señora de la curación, colgante negro, esta carta me suena pero no recuerdo lo que hace. Un monstruo equipado con esta carta aumenta su ataque en 500 puntos, cuando esta carta es mandada del campo al cementerio, inflige 500 puntos de daño a los life points de tu adversario. Continuamos con la muñeca pícara, una sirena Toon, una arremetida imprudente, pájaro sónico, un monstruo renacido, trampa de eliminación, un Ryu Ran. Muy curioso, recuerdo que esta carta muchas veces aparecía como mal impresa y tenía como dobles bordes, todas las líneas negras que delimitan lo que es el monstruo aparecían dos veces, pero no sé si esto pasaba en las cartas originales o era en las falsas. Un mundo Toon, soldado gigante de piedra, un cambio de fidelidad, me encanta esta ilustración, ya sé que siempre lo digo, pero bueno, sigue siendo cierto. Un ritual de la ilusión negra, bruja del bosque negro, otra, bueno, arquera roja, antes creo que era una sirena Toon, lo que se parecía un poco. Aquí tenemos a la otra, y sí que son bastante parecidas. Un ninja armado, madur de aqua, un yami, y estamos llegando ya al final de esta baraja. Un ofrecimiento final, hane hane, y la última será un tifón del espacio místico, también. Carta muy mítica. Destruye una carta mágica o de trampa en el campo. Se queda esta baraja por aquí. La verdad es que siempre me gusta abrir productos antiguos, son bastante, bastante guays. Y pasamos directamente a la baraja de estructura revuelta de las máquinas. Es una baraja de nivel experimentado. Recuerdo que esto lo hacían antes también con Magic, que cuando salgaban una baraja ponía nivel básico, intermedio o experimentado. Así que bien está. Ya hemos quitado la caja de esta baraja, y vamos a ver el contenido otra vez con más detalle. Lo primero que podemos ver sería este tríptico, en el que nos dice cómo utilizar este deck. Y también cartas que se le pueden añadir para hacer esta baraja más fuerte. Ahí lo tenemos, por si alguien lo quiere leer. Y la otra parte sería esta, donde también nos aparece la lista del deck. Es decir, todas las cartas que aparecen. Ahí lo tenéis. Lo siguiente sería otro libro oficial de reglas. Puede que sea un poco distinto al anterior, ya que había pasado ya un poco más de tiempo. Pero bueno, aún así creo que está desactualizado. Así que lo dejamos por aquí. Otro tapete de juego. Está muy guay que lo incluyan, pero bueno, no tiene mucho misterio. No hace falta, creo, enseñarlo. Ya que básicamente sigue siendo lo mismo. No estoy seguro de si el otro tenía la zona de deck de fusión. Imagino que sí. Vamos a comprobarlo en un momento. Sería esta de aquí. Vale. Parece que sí que lo tiene. Es algo que está presente desde los inicios entonces. Y listo. Dejamos los dos tapetes a un lado y pasamos a la baraja. La primera carta que podemos ver es ya una preciosidad, la verdad. Es la que aparecía en el frontal de la caja. Sería dragón, aparatrón, de mecanismo antiguo. En esta baraja abunda muchísimo las cartas de mecanismo antiguo. Así que lo vamos a resumir en mecanismo. Porque vamos a leer esa palabra, bueno, ese conjunto de palabras como unas 20 veces. Así que continuamos con... Quimera aparatrón de mecanismo. Un ingeniero de mecanismo. Soldado de encendido. Dinamo de terror. Un cazamecánico. También carta mítica y bastante antigua. Artilugio verde. El artilugio rojo. Y el artilugio amarillo. Después tenemos un soldado cañón. Golem de ruedas de la fortaleza móvil. Vamos a ver, es una máquina y efecto con 800 de ataque y 2200 de defensa. Paga 800 life points. Esta carta puede atacar los life points de tu adversario directamente este turno. No está mal. Una plataforma de apoyo de mechs pesados. Otra copia. Un golem de mecanismo antiguo. Bestia de mecanismo. Un soldado de mecanismo. Un mecanismo antiguo en sí. Vamos a ver lo que hace. 100 de ataque y 800 de defensa. Mientras mecanismo antiguo esté boca arriba en tu campo, puedes invocar de modo especial esta carta de tu mano en posición de ataque. Otra copia de mecanismo antiguo. Otra copia de mecanismo antiguo. Cañón de mecanismo. Un taller de mecanismo antiguo. Tanque de mecanismo. Explosivo de mecanismo. Un puño. También una fábrica. Un taladro. Castillo. ¿Veis lo que decía de que sería bastante repetitivo si estoy toda la apertura diciendo de mecanismo antiguo? Un tifón del espacio místico. Justo la carta que tenemos aquí. Vamos a compararlas un poco. Se ven bastante bastante parecidas la verdad. Después tenemos un quitar el limitador. Tormenta fuerte. Controlador de enemigos. Un cambio de arma. Duplicación de máquina. Olla de la avaricia. Muy guay la verdad. Siempre me han gustado este tipo de ollas. Tiene... Selecciona cinco cartas de monstruo de tu cementerio. Añádelas a tu deck y barájalo. Luego roba dos cartas de tu deck. Son muy muy potentes la verdad estas cartas. Bastión. La fortaleza móvil. Ofrenda final. Una armadura sakuretsu. Otra copia. Dice... Solo puedes activar esta carta cuando tu adversario declara un ataque. Destruye el monstruo atacante. No está mal. Un micro rayo. Metalmorfo raro. Creo que vamos con las dos últimas que serán un fuego de cobertura. Y la última un desplegar. Selecciona un monstruo de unión de tu cementerio y equipalo a un monstruo apropiado en tu campo. Bien está la verdad. Se nota que las dos barajas eran bastante antiguas. Y me han gustado bastante la verdad. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto con más. Adiós.